Cuando te hablan de ahorro, de rentabilidad, pensás en la plata que tenés ahorrada. Y entonces te pones a pensar que deberías hacer algo con eso. Pensás en una casa que te dé un alquiler. Pero no, no te da para tanto. Pensás en cambiar el auto, pero ¿para qué? ¿Otro negocio? Tampoco. ¿Y si me sale mal? ¿Y si me pasa algo? ¿Qué le dejo a mi familia? Entonces pensás que tendrías que pensarlo un poco más. La buena noticia es que nosotros ya lo pensamos. Y por eso creamos un seguro como Renta Personal. La mejor rentabilidad y seguridad para tu ahorro con la tranquilidad de un seguro de vida. Renta Personal del Banco de Seguros del Estado. Cuando termines de pensarlo, llámanos.